Una vez el círculo creado, es fundamental que dar un chance que cuando se inicie el Open Space, los facilitadores, bueno primero no estén uno al lado del otro, sino que estén en extremos, cosa que puedan ir rotando, ir caminando dentro del círculo, cosa de que eso vaya abriendo un espacio. La manera como eso funciona es, una vez que todo el mundo esté sentado, yo utilizo mucho para que la gente haga silencio sin interrumpir, levanto la mano y hago esto. Si la gente no hace silencio, pongo la mano aquí en mi open. Eso va a invitar a la gente a que haga silencio, antes de empezar el Open Space. Una vez que llegan a esa etapa, sigan en silencio y ambos recorren el espacio abierto y vean a la gente a los ojos. Eso va a crear el ambiente necesario para que la gente esté en calma y poder comenzar a darle la bienvenida a la gente. Para darle la bienvenida a la gente es súper simple, bienvenido al espacio abierto. Se termina allí, una vez que están allí, hoy estamos aquí para hablar y discutir sobre este tema, el tema que ustedes escojan, y el Open Space queda abierto. Ahí termina la introducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!